El gas natural es la mejor energía. ¿Sabías que además de para la calefacción y la cocina, el gas natural se utiliza también como combustible para vehículos? El gas natural en estado líquido se transporta en buques metaneros. Después se descarga en camiones cisterna criogénicos que pueden contener hasta 20 toneladas de gas natural licuado cada uno. ¿Qué es el gas natural licuado o GNL? El GNL es el gas natural en estado líquido, 600 veces menos voluminoso que en su forma gaseosa. Al llegar a una de nuestras estaciones de servicio de Naturgy, se descarga y almacena y ya está listo para que los transportistas lo utilicen en sus flotas de camiones como combustible. Un camión con GNL tiene una autonomía de más de 1.000 kilómetros. De acuerdo, el GNL empleado como combustible constituye una excelente alternativa. Pero, ¿es esta la única solución que ofrece Naturgy? Naturgy también ofrece en sus estaciones de servicio gas natural comprimido para su uso como combustible, ideal para vehículos ligeros como taxis y particulares. Es el GNC. ¿Pero se puede transformar el GNL en GNC? Es muy sencillo. Es pasar del estado líquido al gaseoso. El gas natural licuado se bombea hasta el vaporizador atmosférico para una regasificación rápida, sencilla y segura. Regasificado o directamente de la red de gas, el gas natural comprimido ya está listo para ser usado como combustible. Ya sea licuado o comprimido, Naturgy ofrece estos dos productos que se adaptan con éxito a las características de tu vehículo, sea cual sea. Muy bien, pero ¿qué beneficios tiene cambiarme a gas natural? El gas natural es más rentable económicamente, es más competitivo, más seguro y más ecológico que los combustibles tradicionales. El gas natural presenta importantes ventajas medioambientales, ya que reduce la contaminación atmosférica y acústica. ¿A qué esperas? Apuesta por el ahorro y el medioambiente con Naturgy. Apuesta por el ahorro y el medioambiente con Naturgy.